Entonces, ya son 20 alumnos, pues son diferentes situaciones económicas de cada uno de ellos. No se pueden reubicar los alumnos en su tiempo, se reubicó el maestro donde estaba la necesidad. Estos temas por lo regular salen en esta temporada. Sí, pues es normal, ya que los papás, como todos, buscamos un espacio para nuestros hijos educativos. Y quiero decirles que en ese sentido los directores, las escuelas, en la galán de secundarias hay fichas suficientes para que el alumno presente. Y a las filas que se hacen ahorita, ya es por voluntad propia de los papás, puesto que el director dice, hay fichas para todos. El hecho de que tú estés formada dos, tres días en una fila, no te asegura que tu hijo va a entrar a una escuela, puesto que existe un examen de selección. Aquí lo que se tendría que es preparar a los muchachos para que tengan un buen servicio. Así es, porque tú sabes que los exámenes secundarias a veces no son de conocimientos, son de habilidades y competencias. En ese sentido, los alumnos tendríamos que verificar hasta dónde podemos abarcar. Porque a veces ha sucedido en otros lugares, ¿no? Que los alumnos mejores de conocimientos a veces no pasan un examen. Les voy a decir porque me consta que a veces los exámenes son de competencias, de habilidades. Y que en ese espacio, pues, invitamos a papá. No a que no salgan preparados, ¿eh? Acusados. No a que no salgan preparados. Sino a invitarlos a que tomen el día de mañana una actualización de las habilidades y competencias. Nada más. ¿Cómo evitar que pasen malos ratos los padres con este frío y con todas estas pilas? ¿Cómo evitarlo? ¿Qué decirles? Pues, más que nada, es una cuestión de cultura. En el buen sentido. Porque aquí, lo que estamos viendo aquí, o el día de hoy, ya el director habló varias veces con ellos. Retírense, señores. Los climas están feos, la temperatura. Dice, profe, nosotros vamos a quedar aquí como quieran nosotros. Ya es voluntad de ellos. En ese sentido, pues, es una cuestión de hacer conciencia a ellos que se están exponiendo a su salud. Y en ese espacio, pues, ya se habló con ellos. ¿No es necesario? ¿Es innecesario esto? Es innecesario lo que están haciendo ahorita. ¿Hay fichas para todos? Hay fichas para todos. ¿En los próximos días? Sí, no tiene que ser hoy. Se van a repartir en esta escuela 200 fichas diarias. 100 aménes y 100 aménes en la tarde. Y el hecho de que tú también te inscribas en la tarde, no determina que te vas a quedar inscrito en la tarde. Porque con papás peleamos un turno, matutino. Pero aquí en esta escuela se están dando las fichas 200 diarias. Y se van a dar hasta 1.600, de acuerdo a la necesidad que haya. Los turnos se asignan después del examen de desfile. Así es. Pero en el salón hay un tipo limitado. ¿Se pueden seguir entrando niños? Bueno, yo quiero decirle que existen, por norma, 50. En las escuelas muy grandes existen 55 alumnos por aula. Y aún así, a veces que hay que hacer una excepción, se meten 56. Y en ese espacio, pues, los alumnos están dotados para 45. Pero en base a la necesidad que haya, pues, el director implementa 5 más extras. ¿Está asegurado que el niño va a estar adentro de la escuela? ¿Qué los papás quieren para mí? Sí, obviamente que existe también una norma, ¿no? Esa norma son 45, máximo 50, en secundarias. Y dices, bueno, si ya no tengo dónde meterlos, ¿cómo puedo manejarlos aquí? Tenemos que ser conscientes de que a veces todos los alumnos que presentan no se quedan.